Antes de comenzar con este episodio del podcast, me gustaría que te des un momentito para cerrar los ojos y desconectarte de toda la velocidad que acontece a tu alrededor. Frena un poquito, entra en tu propio ritmo, abre tu corazón y escucha. Recibe estas vibraciones. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste que este instrumento fue capaz de traerte al momento presente? Estos son los cuencos del Himalaya, instrumentos que traen felicidad y armonía a tu vida. Están disponibles en Tepos Cuencos Coyoacán. Así los puedes encontrar en Instagram o en su número de contacto 5544430106. En octubre y en noviembre tendrán cursos presenciales para que aprendas a tocarlos correctamente en Tepoztlán, en Ciudad de México y en Toluca. Échales un mensajito. Ellos van a estar muy contentos de atenderte. Y que sepas que la posibilidad de entrar a un curso existe, pero también el comprar un cuenco individual y tener este instrumento contigo para que te acompañe en tus viajes, en tus meditaciones, en reuniones con amigos, en el momento en el que tú sientas que puedes compartir estas frecuencias con alguien más. Creo que es una hermosa posibilidad que está abierta para ti y Tepos Cuencos Coyoacán te está esperando. Y por último, me gustaría dejarte otra opción. Tepos Cuencos Coyoacán también tiene cursos que pueden enviar a la comodidad de tu hogar. Así que contáctalos y ve qué se adapta mejor a tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 130 de Sabiduría Psicodélica. Estoy segura que este episodio les va a servir muchísimo. Va a ser un punto de encuentro importante con ustedes. Porque creo que la inercia de la vida nos hace pensar que somos como las mismas personas todo el tiempo. Tal vez no notamos el pasar del tiempo tan drásticamente. Tal vez sí a nivel físico, pero no a nivel mental. Y a lo mejor nos quedamos de repente con los mismos acuerdos y con los mismos conceptos de nosotros de hace algunos años. Y no somos las mismas personas que hace 10 años. No somos las mismas personas que hace un año. Sobre todo si tú eres una persona que estás muy comprometido con tu camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Si eres una persona que estás dedicada a ver quién eres. Si eres una persona que tiene un cierto trabajo personal hecho tanto con un psicoterapeuta como con plantas de poder, etcétera, etcétera. Pero todos vamos evolucionando y si hay algo innegable en el universo es que hay un movimiento constante, un cambio que está sucediendo. Y es por eso que el episodio de hoy se titula Renovación de Acuerdos. Creo que es importante que analicemos si hemos hecho esa renovación que requiere nuestro ser hasta el día de hoy. Porque los coches necesitan siempre un servicio, los pinches trámites burocráticos, renovación de papeles, renovación de acuerdos, renovación del papel de la oficina, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una renovación de este tipo de papelería, pero no hay una renovación con nosotros ni hay una renovación con nuestras parejas. Muy posiblemente tú lleves a cabo una relación con mucho cariño y vas fluyendo y todo chido. Pero hay un punto en el que no te has sentado a analizar qué es lo que quiere actualmente tu pareja. O si sexualmente le atrae las mismas cosas que le atraían cuando comenzaron. Y si no hay estos puntos de encuentro para dialogar, pues entonces podría ser muy tristemente que cada uno agarre un camino distinto. Y que uno empiece a caminar hacia el lado derecho y el otro hacia el izquierdo. Y cuando voltees digas, puta en la madre, ¿qué nos pasó, güey? Porque ya no tenemos nada en común. Si había tanto cariño. Y es que yo, Janina, personalmente creo que para que una pareja funcione, más allá de que haya mucho amor, porque pues el amor es fundamental, también tiene que haber los mismos intereses. Tiene que haber una mirada que se dirige hacia el mismo punto. Porque si yo quiero muchísimo una persona, pero él quiere ir hacia la derecha y yo hacia la izquierda, en algún punto nuestros caminos se van a separar. Entonces, en esta teoría de que el amor también requiere un cierto enfoque hacia la misma dirección, también los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Si no, de repente perdemos también la brújula y la conexión de quiénes somos, qué nos parece correcto, qué nos parece incorrecto, qué estamos permitiendo, qué no deberíamos estar permitiendo, en qué disciplinas quiero comprometerme para realmente lograr mis metas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hacemos esta renovación de acuerdos sobre lo que queremos y hacia dónde debemos dirigirnos, muy probablemente nos vamos a perder en el camino que llamamos vida. Así que pongan mucha atención al episodio de hoy, se los dedico con muchísimo cariño para que encuentren esa dirección que han perdido por mucho tiempo, para que puedan encontrar ese sentido de la existencia que es disfrutar y ser felices. Entonces, no sé si se han dado cuenta porque es sumamente evidente, pero cuando hay una ficha que no se está acomodando en tu vida, el universo te empieza a pedir a gritos que se hagan movimientos, ¿no? Empieza a ver una cierta incomodidad con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con cómo nos relacionamos con nuestras familias, pero hay una cierta incomodidad y esa incomodidad nos habla de que el universo te está diciendo algo no se está acomodando, algo no está embonando. Y es momento de que observes con atención qué es lo que te está queriendo decir la inteligencia máxima que habita dentro de tu ser. Voy a poner algunos ejemplos. Supongamos que estás teniendo mucho éxito laboral, llevas mucho tiempo en el mismo trabajo, te sientes estable, todo está bien, pero hay alguito que hay que no te está cuadrando, como que no te sientes satisfecho. Y claramente el universo te está diciendo, estás en una zona de confort en donde tu creatividad ya no está teniendo un desarrollo o un plan a largo plazo, porque simplemente ahorita estás muy bien acomodadito aquí, eso ya no te está trayendo satisfacción, porque dentro de tu ser hay ganas de tener algo emocionante, de buscar algo distinto. Y entonces empieza a haber una cierta incomodidad. Otro ejemplo. Estás muy bien con tu pareja, todo está chido, pero tal vez no están teniendo suficiente sexo o simplemente como que no está habiendo una atracción sexual que es esencial, según mi entendimiento de las cosas, para que las cosas en pareja funcionen. O estás bien con tus padres, todo fluye, pero hay una incomodidad porque no has dicho ciertas cosas que te molestan del pasado, ¿no? Entonces el universo conspira para que eso que nos está acomodando salga a flote y tú lo puedas observar. ¿Qué pasa? Que muchas veces en vez de observar, nos gusta tapar, ¿no? Y eso lo hacemos muy frecuentemente, eso es parte como innata de nuestro ser, pero creo que lo que busco yo con este episodio es que tú puedas con claridad aceptar esa incomodidad que se está manifestando para que puedas hacer los saltos de confianza con el universo que te están requiriendo. Ejemplo, salta al vacío, cambia de trabajo, atrévete a comenzar una nueva experiencia desde cero, ¿por qué no? O mantente en ese trabajo, pero empieza un proyecto nuevo de lanzar tu marca de playeras o lanza tu proyecto de hacer arte, graffiti, bla, bla, bla. O sea, ¿por qué no te estás atreviendo a hacer ese movimiento, esa renovación de acuerdos que el universo te está pidiendo? No podemos pensar que todo funciona igual siempre. No podemos pensar que las cosas funcionan igual ayer que hoy. La evolución está requiriendo una renovación y tu misma inteligencia está alineada con esa renovación, evolución del planeta. La persona con la que tú estás casada, con la persona que tú vives desde hace no sé cuántos años, no le pueden gustar las mismas cosas que le gustaban el día uno que tantos años después. A nivel erótico sexual, tu pareja no puede tener los mismos puntos eróticos hace 10 años que hoy día. Todos estamos modificándonos. Y si no hacemos esta renovación de acuerdos con exploraciones eróticas, ir viendo a ver esta rodilla que sientes, este piecito que sientes, pero si te toco aquí, si te apachurro acá. Sí, o sea, tiene que haber estos puntos de encuentro nuevos en donde exploremos otras posibilidades. Eso con tu pareja y eso contigo mismo. Tal vez ya no te gustan las mismas playeras que te gustaban antes. Tal vez ya no te gusta que te hablen de la misma manera con las porque antes no te incomodaban las groserías, pero ahora resulta que sí. O antes no te molestaba que dejaran el plato tirado, pero ahora sí te molesta. Antes no te molestaba emborracharte tres días a la semana, pero ahora sí te molesta porque has desarrollado una cierta conciencia que te pide una renovación de acuerdos. Para que te des cuenta de qué, con qué conjugas en este momento y con qué ya no conjugas. Pero si no te observas y te sientas a hacer esta renovación, simplemente vas a estar navegando tu vida con incomodidades que no sabes de dónde vienen o teniendo sexo con tu pareja, que es un sexo obsoleto, que a lo único que te va a orillar es a que busques otras aventuras, porque ahí ya no estás encontrando la satisfacción que tú buscas, porque justo estás buscando una renovación. Pero la renovación no es tan complicada como parece, amiguitos. La renovación es simplemente aceptar que las cosas cambian y desgraciadamente nos han educado de una forma en la que el cambio nos da pánico, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos modifiquen es como, ay, no, 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 espérate, qué horror, no, a mí me gusta esta área de confort, está este colchoncito en el que estoy acomodado súper a gusto. Pero no, la vida nunca va a ser ese colchoncito a gusto en el que estás acostado. Cuando menos te lo esperas, la vida te da la vuelta y pum, estás en otro escenario completamente distinto. Entonces, ¿cuánta de tu energía pones sobre la mesa para abrir el diálogo a nuevas posibilidades? Contigo y con tu pareja, porque este episodio se trata de esas dos opciones. La renovación de acuerdos contigo para saber realmente qué es lo que tú quieres y con tu pareja, si lo que buscas es una relación verdaderamente duradera, algo que sí prevalezca, algo que sea profundo. Dentro de la profundidad de una pareja tiene que haber estas posibilidades al diálogo. Si yo me vuelvo un ser arcaico que digo, no, yo tengo la verdad absoluta y la forma en la que pienso y voy a hacer toda mi vida, va a ser así, te la pelas y te adaptas a eso, muy difícilmente alguien va a poderme seguir el juego. Tengo que ser maleable, tengo que ser alguien que cede, alguien que abre las puertas a nuevas posibilidades, porque eso es el verdadero amor. Cuando nosotros tenemos amor por nuestra pareja, abrimos las puertas a nuevas posibilidades para que no se vuelva obsoleto, porque imagínense si hablamos de parejas que han estado 30 años juntos y hay uno de esta pareja que no quiere renovar los acuerdos, pues tarde o temprano la otra persona se va a cansar y por eso es que también estamos viendo tantos divorcios todo el tiempo. E incluso tantas personas que no están chidas con ellos mismos. ¿Por qué? Porque la autoestima se empieza a perder cuando hay tanta incomodidad con nosotros. No sé qué me pasa, pero no estoy a gusto, pero no estoy a gusto, pero no estoy a gusto, pero estoy en mi área de confort, pero no abro nuevas posibilidades, no abro nuevos negocios, no abro nuevas posibilidades de exploración personal, de autoconocimiento en el mundo de la espiritualidad. ¿Y qué pasa? Pues me vuelvo un ser arcaico aburrido que estoy hasta la madre incluso de mí mismo. La renovación de estos acuerdos implica observar tu historia, tu historia de vida y ver realmente qué te pertenece y qué le pertenece a alguien más, ¿no? O sea, muchas cosas que venimos heredando de nuestros padres, de los abuelos, de las tradiciones familiares, del país en el que naciste. Y hay mucho de eso que ya es arcaico. Por ejemplo, el machismo, por ejemplo, mi novia tiene que ser solo mía y solamente puede salir con mujeres, no puede tener amigos hombres y no puede hacer planes el fin de semana lejos de mí. Y te digo algo, si no haces una renovación de acuerdos con relación a lo que es verdadero y no simplemente lo que te dijeron que repitas como merólico, te vas a volver de hueva. O sea, cada vez estamos viendo que la gente evoluciona más, aunque ustedes no lo crean. O sea, claro que hay un porcentaje gigantesco de la población que está todavía muy en pañales en ese sentido y dicen, pues así es la cosa y así me dijeron mis papás y te la pelas. Pero hay mucha gente inteligente que también está en otro canal que está buscando seres sofisticados con la mente abierta. Y si tú no te abres a eso, vas a tener una relación muy extraña y con extraña me refiero a donde nada de lo que se desarrolla es verdadero. Verdadero es cuando de verdad nacen los acuerdos del corazón, cuando tú estás dispuesto a dialogar qué es lo que necesita la persona que tú tienes enfrente. Si tú quieres una relación verdaderamente profunda, una relación verdaderamente auténtica, verdaderamente duradera que nace desde algo que ni siquiera hay manera de describir, tienes que hacer un análisis de dónde vienen tus inseguridades, tus miedos, cómo los evolucionas, cómo te comprometes con la evolución de todos esos miedos. Porque si no estás dispuesto a evolucionar, tampoco tu relación de pareja va a evolucionar, déjame decirte. O sea, no puedes exigir que las cosas se pongan muy interesantes y profundas si tú te quedas en pañales. O sea, si tú eres un adolescente teniendo una relación de adultos, lo único que va a pasar es que vas a tronar, sí o sí. Si tú te trabajas a ti mismo, si estás comprometido con tu autoconocimiento y pides que tu pareja también sea una persona que esté en ese mismo caminar, en ese mismo compromiso, imagínense la relación que se puede construir. Imagínense la relación que se puede tener contigo mismo y con tu pareja cuando estás dispuesto a renovar acuerdos todo el tiempo, cuando estás abierto a escuchar tus defectos, cuando estás abierto a observar que sexualmente ya no estás rindiendo o dando lo que tu pareja necesita. Porque cuántas mujeres y cuántos hombres de los que me están escuchando en este momento dicen, híjole, es que mi pareja no se quiere abrir una renovación, no quiere escuchar que a lo mejor y este sexo robótico que estamos teniendo ya no me está satisfaciendo. O fíjense que, no sé, voy a poner otro ejemplo, o yo personalmente siento que las cosas que hago por mí ya no son suficientes porque siento que me hago güey la mitad del tiempo. Y entonces estás insatisfecho con la pareja y estás insatisfecho contigo mismo porque no te has sentado a observar qué es lo que te está pidiendo la evolución de tu ser y la evolución de tu relación. Defendemos nuestro ego a toda costa, ¿no? O sea, yo tengo la verdad absoluta, cojo poca madre siempre, yo tengo la verdad absoluta, yo siempre sé que quiero. Y no es cierto. Si sueltas un poquito el ego y se te cae la venda de los ojos, te vas a dar cuenta que a lo mejor y no te has sentado a observar qué es lo que necesita tu pareja y qué es lo que necesitas tú. ¿Por qué? Porque simplemente crees que tienes la verdad absoluta todo el tiempo. Y no es cierto. En este universo de la renovación de acuerdos, la palabra más importante de todas, por favor hay que grabárnosla, es la congruencia. Tiene que haber congruencia con lo que tú logras y con lo que piensas de ti. ¿Qué quiere decir esto? No puedes ser una persona increíblemente abundante, manifestadora, te va chingoncísimo en tu trabajo, todos tus seres queridos te aman, eres este gran ser humano maravilloso y en contraparte tú contigo mismo dices, soy un pendejo, no valgo nada, soy inseguro, soy súper celoso, porque entonces no hay congruencia, no hay sentido. Es como tener una relación completamente bipolar contigo mismo, así como también ir evolucionando y evolucionando y evolucionando a nivel profesional y con los amigos y con la familia y con la pareja. Pero en contraparte tienes una relación de odio y de reclamo y del peor juez del universo contigo mismo, porque entonces no estás vibrando en la misma frecuencia de un lado que del otro. O sea, la congruencia es que tú te sientes observar todo el panorama de tu vida y te des cuenta de toda la hermosura que has construido y que por lo tanto también tiene que haber esa hermosura habitando dentro de tu ser, porque entonces eso es ser mal agradecido con el universo. El universo, el universo, o sea, a ver, no vamos a negar esto, el universo es incongruente, o sea, todo en la pinche vida del humano es una incongruencia, ¿no? O sea, porque por un lado somos estos seres que decimos, wow, la religión, qué hermosa, qué hermosas son las iglesias. Por otro lado vemos a nueve homeless viviendo afuera de la iglesia, haciendo popó, metiéndose tiner, llorando afuera de una iglesia, ¿no? O sea, el universo es incongruente, o sea, hay millones de cosas que son turbo incongruentes. Yo salgo aquí a caminar en las calles de la Santa María la Rivera y aquí hay una iglesia a dos cuadras que tiene a más de tres personas que viven en la calle en un estado deplorable, lo más triste que tú puedas ver, y están parados afuera de una iglesia, ¿no? Entonces, sí, el universo es completamente incongruente, pero tú, por favor, trata de tener un poquito de congruencia con relación a la relación que tienes contigo mismo, con lo que logras, con lo que ves y con lo que das, porque si no buscas ese equilibrio va a haber incomodidad, esta incomodidad de la que estábamos hablando en un inicio. Y lo que quiero es que vivas cómodo, cómodo es que estés pleno, cómodo es que todo tenga sentido, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, créetela un poco, créetela tantito, porque muchas veces estás haciendo todas estas cosas tan maravillosas, pero no te puedes dar el mérito, no te puedes dar el mérito, no te la puedes creer, no te puedes creer un chingón, porque te han educado a que si te crees un chingón, estás pecando de pecas, de soberbio, ¿no? Imagínate qué padre sería que tú de verdad fueras congruente con, sí logro todo esto, porque sí soy un chingón, voy a renovar los acuerdos con relación a lo que pienso de mí mismo, No, me merezco lo que tengo, qué maravilla, puedo descansar, puedo estar tranquilo conmigo, puedo dar amor, puedo amarme a mí mismo, qué cosa tan maravillosa. Dentro de la inercia de la vida vamos logrando varias cosas y a la vez nos vamos como asentando y acomodando, ¿no? La cosa se pone muy cómoda, pero la gran medicina, la poderosísima medicina de la incomodidad, que es como este sistema de alerta que vive dentro de nosotros, nos dice, estás aburrido, güey, estás aburrido, necesitas renovarte, necesitas invitarte a ti mismo a observar hacia dónde te estás direccionando. Y si pones atención a esa invitación incómoda del universo, la vas a encontrar fascinante y no terrorífica. Vas a decir, pues sí, sí está de huevos todo, pero a lo mejor ahorita quiero, así como cambias todos los muebles de tu casa de orden, así también todas las direcciones y todos los pensamientos que tienes con relación a las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque se vale cambiar radicalmente de opinión y de decisiones. ¡Qué padre arriesgarme! ¡Qué emocionante! Para que la vida se vuelva más emocionante o emocionante si es que no es emocionante todavía para ti, creo que va a ser importante que dediques un poco de tiempo a la creación del ideal de ti mismo. ¿Qué es lo más chingón que yo quisiera ver en mí? Imagínate qué divertido crear de forma imaginaria un personaje maravilloso, así todo lo que tú quieres ser, que digas quiero esto y el otro y me atrevo a pedirle al universo y me dejo ir con tocho y entonces esto y el otro y el otro. Y de todo eso que tú te imagines, empezarle a dar dirección. ¿Qué te está inspirando el día de hoy a la creación de ese personaje maravilloso, luminoso, mágico? O sea, ¿qué estás haciendo para llegar a ese lugar? Y más allá de qué estás haciendo para llegar a ese lugar, ¿tienes claro a qué lugar quieres llegar? Porque si no tienes claridad, te vas a perder en el camino. O sea, no te digo que seas cuadrado y simplemente tengas una sola dirección. Tengo que llegar aquí, si no lo llego, me mato. No, es qué divertido, qué padre, qué cosa tan emocionante pensar que puedo lograr algo y que empiezo a tener esta renovación de acuerdos para ir caminando hacia ese lugarcito que tanto me gustaría habitar. Cierra tus ojos un momento. Imagínate poder ensoñar las realidades que quieres habitar y creer que sí son posibles, que sí puedes manifestarlas, que no es un sueño guajiro, que así como las sientes en este cerrar de ojos y sientes cómo puedes tocarlas, un día vas a estar ahí realmente, porque le vas a ser fiel a esta ensoñación, le vas a ser fiel a este propósito, a esta meta. Claro que sí es posible. Imagínate todas estas nuevas formas que pueden empezar a cobrar vida y que además si tú tocas esta felicidad, si tú conectas con esta dicha a nivel personal, a nivel pareja, esa dicha también baja a la tierra y es para todos. Las personas felices se comparten con todos. No es una felicidad individual. Si tú eres un ser que irradias satisfacción, no solamente es tuya. La bajas a la tierra, la enraizas, la contagias. Imagínate qué bonita misión. Pensar que no solamente vas a ser feliz por ti y por tu pareja. Vas a buscar esta renovación de nuevas formas para atraer dicha a todos los seres sintientes que habitan este planeta, siempre recordando que no somos de aquí, que estamos de visita, estamos de paso. Si tú recuerdas eso todo el tiempo, puedes vivir tu vida como si fuera una serie. Qué emocionante capítulo pasará en la vida de Yanina el día de hoy, en esta oportunidad que me están dando de vivir esta serie de televisión tan locochona que es ser Yanina. No, yo recuerdo que no soy de aquí. Recuerdo que estoy de paso y entonces me resulta fascinante mi pasar por aquí. Me gustaría que tú renueves completa y absolutamente esa percepción que tienes aburrida de tu vida. Emocionate del personaje que te tocó vivir, por favor. Recuerda, 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 cierra tus ojos y conecta nuevamente con el compromiso que tienes con el proceso evolutivo. No vas para atrás, vas hacia adelante. Entonces, ¿qué renovación puedes hacer para estar alineado con ese compromiso evolutivo universal? Porque no puedo ser yo este cavernícola homofóbico y creer que estoy alineado con el proceso evolutivo del planeta. No, güey. O sea, si tú quieres estar alineado con la gracia del universo, pues evoluciona. Evoluciona o vas a vivir incómodo. ¿Qué hueva vivir incómodo? Si puedes vivir plácido, feliz. ¿Qué te prometes todas las mañanas? O sea, tú abres el ojo y lo primero que haces es ¿qué? Puta, ya me tengo que parar, qué hueva. Puta, pues así vas a empezar tu día. Pero si tú te prometes todas las mañanas qué estás dispuesto a dar para alinearte con la evolución de tu ser y del universo, te apuesto a que la energía cambia completamente. ¿Qué te prometes a ti mismo para complacerte a nivel personal, a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel todo? O sea, ¿qué haces para consentirte? ¿Qué haces para satisfacerte en todos los sentidos? Yo creo que ya es momento de que crees, de que manifiestes de mayor manera, de que no te quedes mediocre, de que no te quedes así como, ay, pues con poquito, así ni está de huevos. Si eres un ser que tiene tanta energía, tantos hertz por segundo irradiando luz. O sea, ¿por qué te quieres quedar con eso, así, nada más, estoy incómodo, pero no hay problema, aquí me quedo sufriendo? ¿Por qué si puedes estar contentísimo? Crear de mayor manera quiere decir permitirte nuevas exploraciones. Estás haciendo arte, esto lo pregunto constantemente aquí en mis podcasts porque creo que el arte es muy importante para la vida. Estás cantando, estás bailando, estás pintando, estás hablando, lo que sea que tenga que expresar tu cuerpo, sacarlo a esta realidad, te lo estás permitiendo. Dignifica todo lo que eres hasta el día de hoy y lo que se te ha dado hasta el día de hoy. ¿Cómo lo vas a dignificar? Vibrando en congruencia. No puede ser todo esto y reaccionar de tal forma tal cosa o seguirte quejando de cosas tan pendejas porque no tiene congruencia. Te lo suplico, empieza a vibrar en congruencia para darle gracias al universo de todo lo que eres hasta el día de hoy. Renuévate, fíjate bien, te invito a que hagas este compromiso. Renueva tu concepto de belleza, la gran medicina del asombro. No la pierdas y si la has perdido, tráela de nuevo a tu vida. Renuévate, asómbrate del abrir de una flor, del olor de algo delicioso, de probar cosas nuevas. Asómbrate del agua que cae en tu cabeza todos los días cuando te bañas. Asómbrate, asómbrate de todo. Renuévate con relación a lo que es verdadero, a la bondad, a la claridad, al bien. Date una sacudida, renovarte quiere decir sacudirte. Sacude ya lo que no te sirve, observa hacia adelante. Está todo el camino mágico dispuesto a recibirte. Sacúdete. Si quieres tener una visión amplia, bien grandota de la existencia, no puedes solamente ver hacia un punto. Tienes que tener un poquito más de dedicación a los detalles, a diferentes ángulos. Es momento de que resucites, renueves tu palabra, tu entendimiento de ti mismo, tus ideas sobre el pasado, sobre el futuro. Es momento de que te atrevas a cambiar. Eso es lo que te quiero decir con la renovación de los acuerdos en este episodio. Si es que todavía no te ha quedado claro. Si tú todos los días te invitas a vivir algo nuevo o algo que te saque de tu área de confort, la vida va a volverse emocionante. La vida se vuelve aburrida cuando simplemente creemos que todo es cuadrado y hacia una misma dirección. Si quieres otra vez sentir que la vida es emocionante, rétate a ti mismo a hablar con un desconocido el día de hoy, a no ir al mismo parque que vas siempre, a no coger de la misma forma que coges siempre, a salir con otros amigos distintos, a ver otras mentalidades, otras formas de concebir el mundo. ¿Sabes qué es fantástico, maravilloso y increíble de ser humano? Que todos los días, todos los días tienes la puerta abierta a empezar de cero. ¡Qué delicia! Hoy me propongo empezar de cero. Hoy pido perdón. Hoy me pido perdón. Hoy me atrevo a escuchar qué busca mi pareja. Hoy me atrevo a escuchar qué es lo que yo deseo para desarrollar mi creatividad y no estar inconforme. Cuando hay amor por ti o por tu pareja, hay ganas de renovar porque sabemos perfectamente que todo, todo el tiempo nos está enseñando. Ese es el mensaje que yo les quería dar el día de hoy y espero que lo reciban con las orejas y el corazón súper abierto. Que de verdad te quedes toda la semana pensando en todas las cuestiones tan arcaicas que tienes contigo y con tu pareja porque no estás comprometido con la evolución. Y si no estás comprometido con la evolución, vas a estar incómodo. Acuérdate de mis palabras, acuérdate de lo que te acabo de decir y nota esa incomodidad que hay dentro de ti porque esa incomodidad sagradísima, hermosa, maravillosa, te está hablando. Todo te está hablando. Presta atención y vas a estar más contento. Te mando todo el amor del universo. Me da muchísimo gusto que te guste Sabiduría Psicodélica, que me escuches. Y te recuerdo que mi Instagram es Cassette Art. El Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio. Por ahí nos pueden contactar, mandar mensajitos de amor. Y compartan este episodio para que todos nos renovemos, para que todos seamos frescos, para que todos tengamos como este aire fresco que se necesita, ¿no? Ay, qué padre es ese aire fresco que se siente en la gente cuando están dispuestos a cambiar. Bueno, millones de besitos, millones de abrazos y nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye. ¡Gracias!